Música Retomamos la información en Meridiano La reforma tributaria llegará a la Asamblea Nacional esta tarde Incluye impuestos a los vehículos y un incremento en el tributo a la salida de divisas El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peña Herrera, cuestiona este proyecto Pues ni es verde, ni es ecológica, ni es curativa Es un simple incremento a los impuestos de todos los ecuatorianos Principalmente a los impuestos de la clase media Que es la que se va a ver afectada de mayor forma, lógicamente de manera proporcional Lo más importante es el impuesto a la salida de capitales ¿Y quiénes son las personas o cuáles son los sectores que mayormente realizan transacciones En las cuales se tienen que enviar capital ecuatoriano afuera? Los importadores